Hello, dímelo nudillo de acero Que esta pasando, nudillo de acero aterrizando El mes pasado dije que venia para Orlando Estoy arrebatado como dos horas esperando Y creo que los agentes ya me estan grabando Que tenemos tapeado y ahora que vas a hacer Pronto a la larga los vamos a coger Falta una venta la voy a reconocer Capturar a tu comito y tu casa recorrer Yo lo sabia, estan planeando algo Me quieren setear para tirar un trambo Pero soy listo, por algo estoy llamando Baja el 47 para hacer los cantos No es tu culpa, hay gente que traiciona Y por un par de pesos pues tu casa se estaciona Prende los tramisores como una emisora Grabando lo que dicen cuando llaman las personas Pero cuéntame socio, dime que tu has hecho Una cuera me conto que violaron tus derechos Me dijo que en tu casa se rompieron hasta el techo Tu sacaste el 47 y explotaste el 20 pecho Wow, la gente esta cabrona Nudillo de acero o el dueño de la zona Vamos a ser sinceros que tenemos Arizona O apuntamos en la lista la gente que traiciona Ya tenemos tapeado y ahora que vas a hacer Pronto a la larga los vamos a coger Falta una venta la voy a reconocer Capturar a tu comito y tu casa recorrer Ya tenemos tapeado y ahora que vas a hacer Pronto a la larga los vamos a coger Falta una venta la voy a reconocer Capturar a tu comito y tu casa recorrer Tu sabes quien soy, sabes que estoy dispuesto El tiempo se ha acabado subieron los impuestos Mi hermano estan cerrado por culpa de unos cuercos Y los que se han mirado estan muertos Oiga si te cuento lo que esta pasando por dinero Las calles se estan matando Las drogas, las armas se estan apoderando Nosotros las ventas seguimos superando Las ventas, el negocio subiendo la escalera Dejando en el pasado la fucking tiraera Con fin o con bajo mi mente persevera Rudy y yo conquistando toda la carretera Presta atencion a todo lo que te digo Siempre ande solo, nunca con corillo A la hora de cobrarle sacan el cepillo Y si no quieren pagar pues jalale el gatillo Nodillo que te pasa, deja la demencia Tu siempre con la mente llena de violencia Podemos hacer dinero, usa la paciencia Deja la mente libre, usa la inteligencia No importa lo que pase, vengo de otra clase Y sigo para adelante, pase lo que pase Muchos quieren darme, darme por las paces Estoy adelantado y dudo que me pase Este, el celular broqui No confíe, ¿oíste? Este, nodillo de acero sigue en sintonía escuchándome Ra 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 Gracias.